hola amigos de youtube este es mi tercer tutorial y quiero que me den haciendo un favor de que me den buscando un tutorial por favor de que se arregle este juego no me sirve muy bien es de spiderman no me coge osea si me coge pero es un problema del juego creo solo llegue hasta hasta donde el octubus y se me sale del juego creo que faltan unos datos más por favor ayúdenme está cargando pero de ella se sale del juego y 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 lo sentimos la aplicación de spiderman el proceso con gamelo de android.glossi se ha detenido inesperadamente por favor intente de nuevo ese problema quisiera que me ayude solo llegue osea si me vale el juego pero solo hasta un cierto nivel solo hasta aqui les indicare solo hasta hasta el capitulo de octupor detras de la bola de octupor me coge mire extras solo solo me coge para que se seguir la saga jugando si porfa ayudenme en los comentarios dejenme como debo para arreglar este juego porfavor ayudenme gracias si quieren ver mi otro tutorial de juego lo dejaré en la descripcion suscribanse y ayudenme porfavor no